Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Keren Bursin, uno de los jóvenes y guapos actores turcos, está en la agenda del día con una gran sorpresa que sacudirá el mundo de las revistas. Keren Bursin, que últimamente ha llamado la atención por su vida privada y sus éxitos profesionales, sorprendió a sus fans al poner fin a su largo silencio. El famoso actor anunció que estaba en una feliz relación con una mujer que conoció y decidió casarse con ella. Este inesperado anuncio fue el comienzo de una agradable etapa para Keren Bursin y su familia. ¿Quién es Keren Bursin? Keren Bursin destaca como uno de los jóvenes talentos de la televisión y el cine turcos. Nacido en Estados Unidos en 1987, Bursin regresó a Turquía después de su educación permanente y comenzó su carrera como actor. Mostró su talento actoral participando en varios proyectos y su carrera creció rápidamente. Recibió grandes elogios especialmente por sus papeles en series de televisión como, Seref Meselesi, Gulbeyaz, y, Afilias. Keren Bursin y la mujer que conoció. La decisión de Keren Bursin de casarse fue el resultado de su amor por una mujer especial que conoció. El famoso actor conoce a esta mujer especial desde hace un tiempo y su relación avanza rápidamente. Keren Bursin declaró que quería tener una relación feliz con la mujer que encontró amor y quería estar con ella por el resto de su vida. Razones detrás de la decisión de casarse. Keren Bursin explicó los motivos que le llevaron a tomar la decisión de casarse. El famoso actor dijo que aunque estaba feliz de encontrar a la mujer con la que quiso estar toda su vida, su familia también apoyó esta decisión. Después de discusiones entre sus familias, Keren Bursin y su novia decidieron casarse. La felicidad de Keren Bursin y su familia. La decisión de Keren Bursin de casarse fue motivo de gran felicidad tanto para él como para su familia. Su familia apoyó la felicidad del famoso actor y su deseo de tener una casa propia, diciendo que harían todo lo posible por el matrimonio de la pareja. Al compartir esta feliz noticia, la familia de Keren Bursin expresó su alegría en las redes sociales, mientras sus fans respondieron a esta feliz noticia con entusiasmo. La identidad de Keren Bursin y la mujer que conoció la identidad de Keren Bursin aún no ha sido revelada. El famoso actor y su novia prefieren mantener su relación en secreto y vivir sus momentos íntimos alejados de las cámaras. Por esta razón, por ahora no se ha compartido información detallada sobre la identidad y profesión de la mujer que conoció. La decisión de Keren Bursin de casarse entusiasmó tanto al mundo de las revistas como a sus fans. El sueño del famoso actor de un futuro feliz con su familia y su decisión de casarse con su novia Marcanel, comienzo de una nueva era en la vida privada de Keren Bursin. Keren Bursin, que llama la atención por su éxito profesional y su felicidad en el amor, parece seguir estando entre los nombres más comentados de fans y amantes con esta decisión matrimonial. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.